Continuamos informándole desde ambientes de expo mueble en las instalaciones de Ajexport. Ahora me encuentro con Cristina Patzán de Perir, de Casa Práctica, que nos va a contar pues qué novedades están presentando en esta edición. Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues este año estamos presentando lo que son muebles modernos. A nosotros siempre nos gusta ir innovando en esta época. Venimos a enseñar lo que son muebles en madera de teca, que es una madera muy hermosa para trabajarla. Se utiliza más que todo en muebles de exterior, pero a nosotros nos gusta explotarla bastante y utilizarla también en el interior, que se ve espectacular. Vendemos lo que son muebles para el área de pérgolas. En este caso traemos salas, butacas, también lo que son butacas típicas, que también es una tendencia que también estamos teniendo en estos tiempos, que son con los típicos, se ven muy hermosas. En sillas de comedores, escritorios. Tenemos un poquito de todo lo que trabajamos. ¿Cuál han visto ustedes que son esas tendencias en muebles de teca, verdad, y que le gustan a los clientes? Pues ahorita están, por ejemplo, los comedores. En este caso, este comedor que tenemos acá, les gustan las personas los colores claros, el tipo de color también, porque la madera es una madera que se presta para hacer bastantes cosas. Entonces, estos diseños que trabajamos son bastantes novedosos, son modernos también, y siempre tratamos de ir a la vanguardia de todos los diseños. Muchas gracias, Cristina. Y es así como ustedes aquí en Ambientes de Expomeble van a encontrar, pues, estos muebles de tendencia y también artículos de decoración que van a darle esa calidez que necesitan en cualquier ambiente de su hogar, oficina e incluso de jardín. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.